Le adelantaba que la Comisión Nacional de Derechos Humanos revivió el caso Colosio. Informó ayer que hace siete meses recibió una nueva queja por parte de Mario Aburto, donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta comisión actos de tortura reiterada y desde el 31 de agosto de 1994 existe en la Fiscalía General de la República una investigación por esos hechos. La dependencia presidida por Rosario Piedra añadió que se acreditó que personal médico y custodio de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que se incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en ceferezos lejanos al lugar donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos. La CNDH recomendó al titular de la Fiscalía General de la República y al Comisionado de Prevención y Raptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas, inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica. La recomendación será también remitida a la Cámara de Diputados a efecto de que sea agregada la investigación que realice la Comisión de la Verdad creada para esclarecer estos hechos. Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió esta recomendación para reabrir la investigación sobre Mario Aburto, bueno, la familia del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio reveló que su pariente lleva un mes desaparecido, por lo que acudirán a instancias internacionales para garantizar su seguridad. Quieren que vayan a verlo, mi esposa, a Guanajuato, porque le va a dar unos papeles para que se los lleven a la segunda jueza, a Toluca, a Toluca, pues, pero que tiene que ir mi esposa, pues, este, con el abogado de los derechos humanos y el abogado que le ponen ellos del gobierno, pero quiere que se los lleven mi esposa porque esos papeles tienen importancia porque es el último recurso de amparo que ya se le va a cumplir, se le va a cumplir, pues, y esos papeles esos es para que el juez ese vea, pues, y le quite todo lo que le hicieron en el expediente, pues, de falsas declaraciones y lo hicieron, que se inculpara, que el primer disparo, que el otro, puras mentiras. Que le vayan a cambiar, pues, aquí a Longo, a Tecate, para nosotros, ya para estar ahí a ver, amigo, porque ya tenemos más de 20 años, más de 27 años, y no lo vemos, ya para 28 años.